Sé que hay veces que me mientes Por caridad y otras muchas Solamente por no callar Y ahora no entiendo Por qué has intentado volver junto a mí Siempre dices que lo sientes Última vez Cuántas veces me has jurado Serme fiel Y ahora no entiendo Por qué mientes Por qué no podemos seguir Solamente tú y yo Solo te pido Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Solo te pido Aún recuerdo los momentos Junto al mar Mil promesas Mil promesas Juramentos Fidelidad Y ahora no entiendo Y ahora no entiendo Por qué mientes Por qué no podemos seguir Solamente tú y yo Solamente tú y yo Solo te pido Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Solo te pido Solo te pido Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Solo te pido Un poco de amor Solo te pido Solo te pido Solo te pido Gracias Gracias